¿Os imagináis que yo tuviera un bebé, chat? Imaginaos que yo tuviera un bebé, tío Y entre partida y partida tuviera que Darle un poco el biberón Imaginaoslo, chat Sinceramente, si tuviera un bebé Haría como grosgore, eh Supongo que hay algunos que opinaréis mal Pero... Haría contenido, haría contenido Haría contenido, haciendo la comida Siendo un señor de casa Como tiene que ser, un amo de casa Si me pasara ahora, con 26 años Haría contenido Y con 28 supongo que también De hecho, bueno, grosgore lo hace muy guay, tío Los streams de grosgore Están guapérrimos Mirad como mola, tío Mirad como mola como lo hace, tío Mirad que guay, tío Mirad que guay, tío Estaría muy guay hacer directos así, en plan más de... Supongo que sería un target totalmente distinto Al que tengo ahora, pero de gente me refiero Pero está guay, me parece una buena idea Haces tu stream de amo de casa Lo tiene muy bien montado, tío, además Tiene una cámara en el pecho Y una cámara puesta... De hecho, algo así Voy a montar yo en enero, chat Eh, ya lo tenía... Ya tengo pensado algo montado así para enero, eh, gente Os lo digo Así que... Preparaos porque habrá contenido Guapo Ah, tengo un montón de contenido IRL pensado para enero ¿Enero por qué? Porque me mudo al salón Me mudo al salón Voy a montar mi setup en el salón Y va a ser un setup en el que va a incluir la cocina Voy a tener setup de zona de hacer stream Setup de hacer IRL O sea, de hacer guía chatting Setup de cocina Y luego... Y eso Muchas zonas distintas Tres cámaras distintas Por lo menos va a haber Tres o cuatro cámaras en el setup Eh, dos o tres micros Micros inalámbricos Voy a montar una muy tocha Y luego lo que... Lo que os comenté... Hostia, un jaze Lo que os comenté ayer Los lunes y viernes Que vienen a limpiar la casa Eh... Como estoy en el salón Y tienen que limpiar el salón Los lunes y viernes va a haber ya chatting Bueno, va a haber IRL Eh... Los lunes, por ejemplo Serán yendo a buscar a Bea A clase Yendo a desayunar con ella por Madrid Y a dar una vuelta Y luego a casa Igual... Una vuelta en moto Eh... Cogemos un patín Eh... En bici Yo que sé Algo en plan divertido Y... Y por la calle ¿Qué os parece, chat? Y luego, obviamente, el LOL El principal contenido va a seguir siendo el LOL Pero... Muy ampliado A otras cosas Igual en mi moto YRL Sí, sí Todo eso Nada, necesito... Ya tengo... Ya tengo todo el presupuesto O sea, no tengo el dinero Pero tengo todo pensado O sea, no me falta mucho dinero Para acabar de montarlo Y teniendo en cuenta que faltan dos meses Va a salir guay Ya veréis Algo de shopping Intentaremos Coño, el Repulsive Me va a violar Me va a... Violisear el culito El... Tengo que ver cómo conseguir La máxima calidad de stream YRL Es lo que me falta Este tío es OneTrick Es OneTrick Olaf En realidad Jace como está en el meta actual Jace está fortote Yo he escuchado a Holden Hammers Decir que Jace está fuerte Pero no tengo ni idea Según Holden Está guay Así que ahora veremos Me hace mucho counter, ¿eh? Así que voy a pasar una mala línea No dice que está fuerte Está mejor que antes Bueno, antes estaba bien Lo que pasa es que la gente En Europa no lo juega Chat, decidir un counter-match Calma, please Hago lo que puedo I do my best Ay, 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 ay Ay, 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 ay My friend Ha derramado el chat Bonito derrape Bonito derrape Crack Pobre vídeo Chavales, no metéis con vídeo Eh, no voy a meter esto Creo, ¿eh? Eh, no Esta partida es de Clow Eh, garra Garra del meloreador De puta madre, tío Oh, y Triforce Es verdad No iba a ir a Triforce Esta partida no es de Triforce, chat Esta partida es de Prowler's Clow Para acercarme al enemigo Así que voy a meter ese ítem ¿Vale? Hay que saber Cuando buildear Y qué buildear, chat Muy importante Cuando hace chupasangre Cuando hay mucho melee En esta partida no hay ni un melee Así que Nada de chupasangre Quería destear el daño A ver si se mete aquí Un segundo Tampoco tengo mucho daño, eh Al no llevar Leta al final ¿Por qué hay esos counters de Riven? Bueno, por rango Habilidades Por millones de cosas, tío Estos son los inútiles, cracks No vendremos a jugar, tío Bueno, pues ya estaría, mi gente Pues ya estaría, mi gente Pues ya estaría, mi gente Como molado, tío GG, boys Topling up GG, chat Let's go, baby Vale, y ahora Tengo Eh... Garra ¿Cómo que no me da? Que tremendamente cara Que tremendamente cara es Con Tavis, eh Con Tavis Y me hace Eh... Polvo Yo no llego, mi pana Easy, man Nada Me he smurfeado La doble Uy, ¿me tiras esto aquí? Pues nada Me tiro 100 placas, bro No sé si me da para tirar toda la torre, eh Claro, que está Bien dura Porque en Eclipse Me gusta el Prowlers Contra Rankeds O sea, además son un equipo muy blandito Y puede ir Letality No hace falta que vaya Eh... Otra cosa De hecho, ahora voy a meter DD Y así ya no me muero Y tengo daño igual y tal Nada, la de desktop aquí Estaban todos Se lía durísima Voy, voy Voy yo también ¡Woohoo! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Qué bonita play me acabo de sacar, chat! ¡Woo, chat! ¡Qué bien me ha quedado con la garra, eh! ¡Kiddy, kiddy! Eclipse ¿Qué? ¿Qué hay que ponerse, chat? Hay que ponerse puto Puta garra de esta Contra Rankeds ¡Woo, chat! Ya, ya, el jungler mientras ha muerto Contra mi top laner Pero no pasa nada, chat Estamos bien Me gusta esta temporada Porque me considero una persona Que siempre he pensado bastante El tema de ítems Siempre he sido bueno pensando ¿Qué me hago esta partida? Para ver Para carrilear ¿Sabes? O qué puede ir bien en esta partida Y esta season depende mucho de eso Al menos en este campeón No sé si tengo one shot aquí, eh Primero el ítem Para hacer un 15% adicional Y luego ya Full combo El ítem me da El ítem lo que hace Es 55 AD Mucha letality Y un poco de haste Luego da El buffo de mítico Es letalidad a todos mis ítems Con lo cual la letality Siempre voy a pegar mucho Contra objetivos blanditos Como es todo este equipo enemigo Que podéis ver Y luego la activa Hace que Me deslice a través del objetivo Le haga daño Y le aumento el daño Que recibe un 15% Voy a meter DD Para ser un poco más tanky Porque si voy full leta Y sin vida Me van a one shotear todos, ¿vale? Y además ya gano letalidad De forma pasiva En los ítems Por el ítem Bueno, pues me hago este ítem Y todos mis ítems ganan leta Y yo me buildo un poquito tanque Ya toma por culo Tengo además haste Para no ir mal de CDR Me falta mucho CDR Pero bueno, ahora lo saco No quiero trolear, ¿sabes? Bonito escape, chat Bonito escape, tío Tres top Pues se atraviesa uno Y me piro, tío Como me gusta este ítem, tío Como me flipa este ítem, chat Uh, GG No me ha dado tiempo a probar la build GG Partida más divertida, eh Partida muy guapa, chat Partida súper guapa y divertida Let's go, baby